Así, en medio de computadores y máquinas pasan gran parte del día los docentes y profesionales de arquitectura, diseño e ingeniería que hacen parte del Laboratorio de Fabricación Digital y Diseño Paramétrico de la institución universitaria Colegio Mayor. En este espacio se da rienda suelta a la innovación que parte de ideas que se convierten en bocetos a mano a los que se incorporan elementos de dibujo digital que luego pasan a un diseño tridimensional o diseño 2D, donde la pieza adquiere ciertos parámetros y medidas más exactas que permiten agregar elementos de realidad virtual y realidad aumentada, fase en la que es posible observarlo y darle una nueva forma de representarlo en tercera dimensión. Esta etapa posibilita pasar esa creación a una máquina de fabricación digital que puede ser la impresora 3D o de corte láser. Explican los expertos que la realidad virtual nos cambia nuestro entorno al ser diseñada desde lo digital por una computadora donde nuestras sensaciones varían desde el aspecto visual y sensorial al poder percibir otro mundo por medio de sonidos u otros elementos como vibraciones generadas a partir de dispositivos. Estamos hablando entonces de que podemos fabricar las piezas para nuevos objetos o replicar objetos de manera constante. Si en 2007 era la época de los prosumers, de aquí en adelante nos vamos a enfrentar a una sociedad que va a estar capacitada y empoderada para hacer sus propios productos en una fábrica o en una, si era una aldea global, pues una aldea tecnológica global en la que todos vamos a ser no solo consumidores pasivos sino activos en el proceso de diseño. Pero esta labor diaria tuvo al igual que la gran mayoría de actividades estudiantiles en el mundo que enfrentar un traspiés con la pandemia, que en el caso de este grupo fue el impulsor para verse en una situación que los obligó a replantearse en su forma de enseñar y crear desde la casa con alguna alternancia en el laboratorio. Fue así como el trabajo virtual tomó mayor relevancia principalmente motivados por el sueño de alcanzar la certificación de ser un FabLab. Esto significa que en este laboratorio existen unas máquinas con capacidad de fabricar otras máquinas, es decir, unos ordenadores interconectados que permiten el desarrollo de otros objetos a partir de esos equipos. Permite vincular el laboratorio a procesos también internacionales, a proyectos en donde digamos el laboratorio sea una parte de algo más grande también. Entonces, es pertenecer a una comunidad en donde todos están haciendo lo mismo y todos están innovando con esta tecnología. Por eso avanzan en la búsqueda de la certificación internacional que podría llegar desde México o por parte de la Universidad Nacional en su sede de Medellín, que cuenta con un espacio de estas características. El proyecto FabLab Colmayor va tras un reconocimiento global que les posibilita trabajar en red tras 10 años de actividad en este campo digital y de diseño paramétrico. La idea también de los FabLabs es poder retransmitir todo este conocimiento a las comunidades, entonces llevar todo este tipo de fabricaciones a otra escala. O sea, primero la escala institucional, producir el conocimiento, los estudiantes, las diferentes carreras y demás, y ya esto poder ir a transmitirlo directamente a una comunidad. La parte de planificación social es, por ejemplo, un pilar importante acá porque estamos imprimiendo los territorios en 3D para las personas, por ejemplo, invidentes, que no conocen su territorio, pero que a través del tacto puedan saber y conocer cómo es su territorio. Ese es, digamos, un poco lo que se va soñando uno en toda esta transversalidad de conocimientos. Y justamente un ejemplo de la innovación en medio del confinamiento de este laboratorio de Colmayor fue la creación de la Museografía Virtual de Arquitectura. Se trata de un sitio personalizado online donde cualquier persona podrá acceder desde sus computadores o dispositivos móviles para recorrer, como en un videojuego, los trabajos hechos por los estudiantes de esta institución universitaria. Porque lo que normalmente pasaba es que uno mostraba la muestra de arquitectura y eso se perdía. O sea, toda esa información, ese bagaje completo se desaparecía cuando se acababa la muestra. Lo que nosotros queremos es conservar eso en un repositorio virtual que cualquier persona pueda acceder en cualquier momento. Añaden los docentes y laboratoristas que la sostenibilidad es la marca principal de FABLAG Colmayor, pues es el eje transversal en los programas de la misma institución, principalmente en arquitectura y obra civil. Esto buscando que sea posible mantener el ciclo de reciclado. En este sentido nosotros nos encargamos de elaborar nuevas formas de producción que sean más económicas, que permitan reutilizar materiales, que se inserten en los ciclos productivos, que se puedan fabricar moldes de un costo menor, que se pueda reciclar el plástico, el PET, el mismo plástico que se utiliza en las impresoras 3D, la utilización de las maquetas que se han digitalizado en un salón virtual. En ese sentido la marca más característica es la ambiental. ¡Gracias!